¿Sabes cómo te mueve la espalda, pero no llegas? ¡Ahora! No hace falta ronronear como un gatito. El siguiente tema que vamos a hacer es el tema de Sling Hardball de los años 50, titulado Scratch my back, y como este tema lo empiezo yo, aquí puedo en realidad un árbol. Es la cara de Monealba, lo tiene experiente allá. Es un tema de, básicamente, Sling Hardball le está diciendo a su chica, ráscame la espalda. Es un comodón, es Sling Hardball. Como todos los armonicistas, ¿no creéis? Somos muy gordos. Por eso este instrumento tan pequeño, no ocupa, no pesa. La música de Sling Hardball. Si no me gusta queXpan, ¿no creéis? Quburn de la grip then... ¿Sina escalar lä unseri Open? Música 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 Música